Hola amigos de Lichas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz y el día de hoy me encuentro aquí en la zona de prensa del Estadio Olímpico Atahualpa. Nos encontramos aquí para presenciar el gran encuentro entre Independiente del Valle y Delfín por la fase preliminar de la Supercopa Ecuador. El que gana este partido se enfrentará en la semifinal en la Liga de Quito en este mismo estadio de Olímpico Atahualpa y el ganador de ese encuentro se enfrentará en la final en el Estadio Banco Guayaquil. Un gran encuentro que nos espera el día de hoy, muchas cosas buenas en el video, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones, siganme en mis redes acá abajo y vamos con el video. Yo soy Camilo y esto es El Hinchas E. Y bueno amigos, aquí les dejo una pequeña toma del Estadio Olímpico Atahualpa como lo usan en estos momentos. Ahí se puede ver la parte de la entrada, Supercopa Ecuador 2021, último campeón en Liga Deportiva Universitaria. Venció en penales a Delfín con el Sucho Benítez con un último gol de Junior Sornosa. Bueno, bonita toma. Y bueno amigos, muy emocionado por el partido del día de hoy. Lo que nos trae la Supercopa Ecuador son grandes partidos que se han ganado por merecimiento propio, todos los equipos que están aquí. También el día de hoy se fue a MLE contra el 9 de octubre y veremos cómo quedan las semifinales. El primer semifinalista es Barcelona por ser el último campeón de la Liga Proecuador y Liga Deportiva Universitaria también está en la semifinal por haber ganado esta copa en el año 2020. Aquí podemos ver nuestro gafete de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nos ha tocado la zona 2, la zona de prensa y acá justo es donde se van a sentar los jugadores suplentes. Entonces bueno, veamos si podemos sacar algún tipo de contenido. Falta casi una hora y media para el encuentro con todos los protocolos de bioseguridad aquí listos para este gran encuentro de la Supercopa Ecuador, mis queridos amigos. Bueno pues amigos, ya han salido los equipos a calentar. Aquí pues nos dieron una especie de cabina, casi al borde de la zona de prensa. Bueno, la gente de Federación Ecuatoriana de Fútbol se portó muy bien, enviaron un agradecimiento a todos ellos. Y ya mismo van a comenzar el partido, los equipos ya salieron a calentar. Y bueno amigos, salen los equipos a la cancha. Primero sale la terna arbitral y sale el fin con su uniforme color amarillo por los protocolos de bioseguridad. Primero tiene que salir el equipo cetáceo, no se logra apreciar bien. Bueno, porque tenemos una gran sombra aquí. Va saliendo el cuadro cetáceo. Y ahí sale Independiente del Valle amigos, el equipo del Valle, los rayados. Bueno, después de mucho tiempo vemos a Pinos en la titularidad de la portería Independiente del Valle. Y bueno, se viene un gran encuentro el día de hoy aquí en el Puebloso del Batán. Y bueno amigos, apenas iniciado el segundo tiempo, Delfín convierte el primer gol y se pone en ventaja aquí. Independiente del Valle, ya se lo comentaba con mi compañero Danielito Tobar que está aquí igual acompañándonos. Lo comentaba con Daniel, Independiente del Valle está atacando mucho, pero es un equipo que solo tiene acentro. Si el rato de parar el balón a definir, no tuvo mucho que hacer. Antes de los 10 minutos, Delfín dio un solo contraataca, su primer contraataca en el partido y anota la primera. Delfín ya va ganando 1 por 0 aquí en el Coloso del Batán. Y bueno amigos, se produjo el gol de Independiente del Valle. El gol que da la paridad, parece que iba a dedicar un gol a alguien. Bueno, podemos ver que el gol es con dedicatorio, una camiseta aquí obviamente no se logra ver. El gol es del número 4 que lleva el brazalete del capitán. Así que ya aquí en el Coloso del Batán, Independiente del Valle y Delfín empatan a unos para esperar a su rival día deportiva universitaria en la semifinal el día martes. Y bueno amigos, después de un error de salida de Jorge Pinos, no salió a rechazar bien el balón, le ganó la posición en defensa. Un cabezazo certero y Delfín desequilibra lo que es este partido que se está viviendo aquí en el Olímpico Atahualpa. Más jugado en el centro del campo y podemos ver a los directivos también, a la banca de suplentes de Delfín. A la banca de suplentes Independiente está por allá. Y Delfín convierte su segunda por jugada de tiro de esquina. Bueno amigos, Delfín ya está adelantándose en el Coloso del Batán. Y bueno mis amigos, al concluir el primer tiempo en el Estadio Olímpico Atahualpa, aquí en la ciudad de Quito, Delfín de Manta sorpresivamente gana 2 a 1, ya que está con un equipo totalmente alterno por así decirlo. Independiente de Delfín tiene casi equipo completo, pero la mayoría está en su banca de suplentes. Independiente de Delfín comenzó los primeros 5 minutos jugando bien, sometía a Delfín hasta el punto de llegar a meter centros y casi concretar algo. Pero nada pasó de ahí, al momento de llegar el gol de Delfín, pues Independiente de Delfín desconocido, me ha hecho mucho, la verdad. El gol de Delfín, el segundo, fue por una mala salida de Jorge Pinos, el portero. Y se me preguntan, ¿quién está jugando mejor? Sí, está jugando mejor Delfín. Yo creo que el pronóstico para mi segundo tiempo, van a empatar 2 a 2 y se van a ir a penales y así se va a definir la semifinal. Y este es un partido muy especial para mí, porque el primer partido que asistí como prensa en esta pandemia fue igualmente Independiente contra Delfín, el partido que Independiente lo remontó y lo ganó 4-2. Así que amigos, gran primer tiempo que estamos viviendo el día de hoy y bueno, recuerden suscribirse al canal. Y bueno amigos, quiero contarles que nos hemos aliado con Pasión Futbolera S. ¿Qué es Pasión Futbolera S? Es una tienda de ropa deportiva que les ofrece la indumentaria y camisetas de su equipo favorito en el mundo. Así es amigos, del equipo que tú quieras, pues Pasión Futbolera S te lo da. Y con la mejor calidad. Y adivinen qué, les traemos una gran promoción. Si usas el código de descuento, el hincha C que les dejará acá abajo, obtendrás 10% de descuento en tu compra. El envío es gratis a la ciudad de Quito y del Valle, así que no pierdas la oportunidad. Igualmente, acá abajo en la descripción te dejo los links de sus páginas. Vayan amigos. Y bueno amigos, se registra el gol de empate de Independiente del Valle. Así que el partido se pone dos a dos. Por ahora nos vamos a penales. Vibrante encuentro que estamos viviendo. Gente, amigos, se registra el gol de Independiente del Valle. Ahora Independiente del Valle toma la delantera. El cuadro de los tornados convirtió su tercer gol en esta tarde por la vía del córner. Está adelantándose y demostrando que es un equipo que no se le puede dar por muerto. Aunque Delfín tampoco, así que falta muchísimo para el final del partido y veamos qué es lo que sucede. Bueno amigos, lo reiteramos. Gol de Delfín, una falla defensiva. Pensaron que el balón se va a ir y ya del Corozo, vivo vivísimo, metió la cabeza y se la mandó por arriba al portero Pedro Ortiz. Los jugadores Independiente reclamaban offside, pero no pasó nada. En menos de un minuto se empató este partido. El marcador es de 3 a 3. Más infartante, no lo creo. Bueno amigos, acaba de pasar algo que ni Danielito ni yo nos pescotamos. Justo nos debieron tirar los gafetes de la federación. Gol de Delfín, 4-3. Ninguno vio el gol. Pensamos que era alguna jugada de tarjeta roja o alguna polémica que los jugadores estaban discutiendo. No sabemos cómo fue el gol tampoco. Pero bueno, Independiente sacó del medio. Gol de Delfín en el partido está 4-3. Vaya partido que hemos presenciado el día de hoy. Bueno amigos, Delfín acaba de sentenciar el partido. Hemos tenido 8 goles en esta tarde amigos. 8 goles, así es. Delfín acaba de ganar 5. Bueno, metió el quinto gol. Y bueno, ya da por sentenciado el partido. Justo cuando Independiente del Valle vivía su mejor momento. Llega este baldazo de agua fría. Ahí Delfín pone la quinta. Delfín 5, Independiente del Valle 3. Y por ahora la semifinal es Liga Deportiva Universitaria contra Delfín. Y bueno amigos, ha concluido el encuentro en el Estadio Olímpico Atahualpa. Gran partido, 8 goles en un solo día. El nuevo semifinalista es Delfín de Manta. Se enfrentarán como en la edición anterior. En cambio, esta vez será por la semifinal. Delfín contra Liga Deportiva Universitaria. Aquí podemos ver el fondo de la cancha. Los jugadores de Delfín festejando Independiente. Que hizo lo que dio en el segundo tiempo. Lo que dio en el primero. Y nada. Suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones. Siganme en mis redes. Y bueno, nos vemos en una próxima. Yo soy Camilo. Y esto es El Hinchas. Y esto es El Hinchas.